bienvenido una vez más a nuestro canal familia cubana en barcelona y seguimos en la calle buscando lugares importantes y emblemáticos lugares que puedes visitar cerca de barcelona y en estos momentos nos encontramos en andorra en el parque de yuberri contemporáneo en la calle beck número 42 ad 600 en san julia de l'oreal andorra los jardines de yuberri situado a 1.275 metros de altura en una ladera desde la que se denominan unas espectaculares vistas del valle permitiendo contemplar una de las estampas más clásicas de la naturaleza pirineica y con jardines rodeados por la mano del hombre con inspiración francesa y geométrica a modo de parterre siendo su gran atractivo los jardines de yuberri con su decoración escultórica ideada por gran parte de ajen calvente las creaciones artísticas con predominio de conjunto de animales si vas a pasar el día en andorra no dejes de pasarte por este precioso lugar donde la naturaleza las vistas y las esculturas le harán pasar una de las mañanas súper divertidas alguno de estos trabajos suponen representaciones muy realistas de ejemplares como el gorila el oso panda la jirafa entre otros lugar que simula un parque de animales detenido en el tiempo nicole griñón vecina del pueblo empezó a coleccionar esculturas artísticas y de animales y con el acuerdo con el ayuntamiento de san julia de loria empezó la creación dividida en tres tipos las esculturas de zoológico tamaño real las esculturas de la fauna de andorra y las esculturas artísticas de ajen calvente en nuestra visita tuvimos la suerte de conocer al cuidador del parque y a su familia francesa que junto al ayuntamiento que les había dado parte del espacio para exponer 40 piezas en este bosque tan especial y mágico el parque lo puedes ver en una o dos horas según la foto que hagas porque no pararás de querer inmortalizar todos los rincones del jardín pues de todas las cosas curiosas que te puedes encontrar en este parque habrá hasta una pequeña ermita de santa rita fuentes y una gran pantalla explicando las diferentes especies del parque dentro del parque está prohibido comer tanto es así que no hay papeleras llegar a los jardines es fácil la primera parada de los jardines contemporáneos de yuguerri lo cierto es que aún están desde el año 2005 no hay indicaciones en el camino así que tienes que seguir las mismas indicaciones como para ir a naturlandia desde san julia de laureat pero antes de llegar cuando aparezca la señal de yuguerri tienes que coger la calle beck hasta el final calle sin salida donde está la entrada jardín con entrada libre los 365 días del año el acceso a los jardines es libre armonía y paz entre la naturaleza perineica y las esculturas contemporáneas aunque fue creado en el año 2005 por una familia de residentes en la localidad uno de los lugares más originales del principado de andorra una propuesta perfecta para los amantes del arte y aquellos que tengan una especie de sensibilidad por el mundo vegetal por una razón te encuentras perdido puedes acudir a las oficinas de turismo de san julia de loria situada en la plaza la uredia ya sabes si te encuentras en andorra la bella son 11 kilómetros de la capital unos 18 o 16 minutos en coche si quieres ir en autobús en la línea 1 que sale desde cardea y que pasa por san juliá de loria cada 20 minutos entre el lunes y viernes y fin de semana 30 minutos demora la salida de cada autobús ahora tienes que tener presente que si vienes en coche el aparcamiento es gratis y si decides venir desde barcelona a los jardines serían dos horas y 30 minutos serían 190 kilómetros y recuerda que esta propuesta es altamente recomendable a destinos ideales tanto para familias con niños como para parejas es alto para cualquier época del año te aconsejamos que utilices gulenbach para llegar y huerri es un pueblo que está en la ladera de una montaña y no es que sea muy fácil su acceso además si eres amante al picnic podrás disfrutar cerca del yuverri y encontrar una zona de picnic llamada fond de comabella un área atractiva sombreada por cuatro mesas y tres barbacoas que podrás utilizar libremente y también existe una fuente de agua potable que es la que le da nombre al lugar en nuestra visita fuimos atendido por la propietaria y vecina de esta grandiosa idea nicolás griñón quien disfrutaba con nosotros de su arte y está aquí andando de cuento tiempo llevamos ya cinco o seis años compartiendo con su majestuosidad y su hospitalidad hicimos una estancia agradable fue capaz de invitarnos a entrar a su propia casa y enseñarnos parte de sus rincones de arte y de historia bueno esperemos que haya sido del agrado en el día de hoy nuestro vídeo y así nos despedimos de ustedes una vez más y recuerde nuestro canal familia cubana en barcelona y recuerda lo que falta por ver lo verás cuando vengas a verlo seguimos haciendo vídeo para que te interese e informe y conozca barcelona lugares emblemáticos e internacionales y interesantes y curiosos recuerda suscríbete dale like la campanita y comparte comparte para que nos conozcan canal patrocinado por familia cubana en barcelona hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.